Ayer yo bebí... Cuando bebiste, no solamente me has roto a mí, también has roto mi imagen de austeridad. Ahora me da la impresión de que... has olvidado los juramentos que me hiciste. Y yo te golpeo, no, no por ti, me golpeo a mí misma. No, 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 mamá. Merezco el castigo. Lo lamento tanto. Ya buscamos en todo el hotel. ¡Sáquenlos a todos! ¡Ahora! ¡Ey, vamos! ¡Vámonos! ¡Ya! Sellamos esta puerta también. Déjenla así. Acaten mis órdenes. No quiero ver a nadie. ¡Vamos! ¡Sal! ¡Fuera! Ahora viene el segundo paso para poder casarme con Ishika. Y, Rupindra, me aseguraré de que quede fuera de la vida de Ishika para siempre. Y yo me quedaré en su vida para siempre. Máscula. Muy chévere. Máscula. Lepidra. ¡D Det! Rupindra, Wilson. PeLotir megas sin la cabeza dentro de la cabeza. Herm 욕 Esto es ojo por ojo ¿Quién es ella para juzgarte? Usted no podrá rechazar esto Incluso el corazón de un héroe no rechaza el dinero Señor Jiren Patel Más que el dinero Yo estoy buscando otra cosa ¿Cómo? Como... Ishika Rupesh Patel ¿Quién es ella para juzgarte?